Gracias, buenas tardes. Fueron precisamente un grupo de vecinos que se encontraban realizando ejercicio por este sector cuando se percatan de un par de tenis sobre la vía. Cuando ellos se acercan a juntarlas, se dieron cuenta que dentro de uno de estos huecos se encontraba el cuerpo de una persona. Cuando ya la policía judicial llega al sitio, confirman que se trata de un hombre de unos 28 años de edad. En este momento las autoridades están investigando si efectivamente fue víctima de un homicidio y lo llegaron a lanzar hasta este sitio o bien sufrió una caída. Si se ve boca o cuerpo donde está la cantarilla llena de agua esperando nada más efectivos del OIJ para que se hagan cargo de la cena. Los vecinos ante esta situación están alarmados y además han denunciado que ninguna de las alcantarillas de esta urbanización tiene una tapa de protección. Muy sola, en las noches está muy oscura y viene mucho carro aquí a lanzar vulgarmente. Sí, pero todo el tiempo y la policía siempre está en el día pero en la noche. Y vemos que ninguna alcantarilla tiene tapa. No, ninguna, no se las han puesto. Supuestamente dicen que hasta que entreguen ya a la municipalidad se las pone. ¿Los niños no pueden venir a jugar acá por el peligro? No, para nada, Dios guarde. Yo traigo a él siempre a caminar porque vivimos aquí cerca, pero me da horror, siempre lo ando en la mano. Ahora está por parte de la policía judicial investigar la identidad de esta persona fallecida. Desde el sector del Tejar de Huarco, en Cartago, les informamos en Zamora, Noticias Repretel. Gracias. 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 Gracias.